www.cbcpc.com.ar Otras caí 2 Acá me en paz Se venía de aquí. Jolines. Ahora llega lo chungo. Reto a la derecha. Voy a tomar la... esta. Vamos. A fondo está el jardín. Vamos. Lo malo es que tengo el bicharraco ese ahí. En este sentido ya los he matado. Iremos con cuidado. Vale. No sé si debería matarlo. Para que no empregne. Voy a intentar matarlo. No. Lo voy a matar. Ya está. Ya está. Ahí lo vengo. Esa vez. Vuelve a las... De mano. Ostras la mano. Chaval. Eso que viene algo tocho. Vuelve a las... De mano. Bebida energética A ver que me traen ahora Ay mira la gárbola La madre que los parió a los monstruos Que vienen El número es 434 Para cuando vuelva, vale Esto es lo que me jodido, que no puedo poner el mapa Yo ahora mismo no se por donde tengo que ir Eh cabrón No puede ser Si te he matado Vale, ahora tengo que ir Ir al ascensor y bajar Vale Todo recto No, no, el ascensor estaba por aquí creo Si, ahí Y era 434 O 343 434 creo que era 3-4-3 Ay madre mía No pasa nada Tengo el documento Vamos a ver el último 667 no 434 434 No he puesto 434 No he puesto Ah pues no es para este Serán cabritos No he puesto Creo que no voy a dejar ninguno vivo por aquí, pero bueno, como siempre aparecen nuevos. No, no hay ninguno. Bueno. Bueno.